¿Qué significa para usted la victoria con un equipo que había que ganado? Para nosotros la verdad que es muy importante el triunfo, creo que lo trabajamos. después felicitar a Pachuca por el trabajo que hace su técnico, su cuerpo técnico mantener competitivo a todos los jugadores, nos puso un cuadro que nos complicó por momentos pero lo subimos a resolver y estamos muy contentos por el triunfo porque seguimos ahí en la pelea por la calificación Sí, hablamos que tuvimos un arranque muy difícil, creo que jugamos contra los mejores equipos en las primeras cinco fechas, que son los que están arriba peleando el torneo y después de a poco empezamos a encontrar rivales que realmente podemos competir más de tú a tú y lo pudimos lograr, empezó a levantar el equipo y hoy tenemos una parada muy difícil, muy complicada, veníamos de una derrota con Santos que no nos había dejado muy bien, porque veníamos de dos victorias seguidas y ganarle un gran equipo como es Pachuca la verdad que nos pone muy contentos trabajar, humildad, sacrificio y correr los 95 o 100 minutos esa es la clave que tiene este equipo y felicitar a mis jugadores Sí, seguramente en este torneo creo que es sin desmerecer a nadie la más significativa por cómo venía Pachuca por cómo viene trabajando, las cosas que viene haciendo entonces creo que fue muy significativa para nosotros así que estamos muy contentos nos da un plus extra para seguir trabajando y encarar el partido de Juárez el viernes en casa No, el trabajo que hace el cuerpo técnico de Pachuca es impresionante y sabíamos que por ahí podían rotar algunos jugadores y nosotros vinimos con la misma humildad, el mismo sacrificio respetamos a lo que es el rival pero encontramos el gol tempranero que nos dio un poquito de tranquilidad y le empezamos a achicar los espacios a Pachuca donde no nos podía entrar de contra que sabíamos que tiene jugadores muy rápido pero creo que el equipo lo hizo muy bien Gracias Muchas gracias 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 Gracias